No pueden ver ni escuchar, viven en un mundo sin imágenes ni sonidos, pero eso no les impide que a través de sus manos expresen todo aquello que piensan y sienten con la dactilología. Es un sistema de comunicación para algunas personas con sordoseguera que han nacido sordos y han ido perdiendo la visión. Entonces en ese caso ellos se comunican con la palma de la mano y las letras que se realizan con la otra mano. A, B, C, D. De esta manera ellos pueden tener la información de lo que pasa en su entorno. Además, los guías e intérpretes que los acompañan siempre cumplen un papel fundamental en su desenvolvimiento en la sociedad, pues son el nexo entre ellos y el mundo que los rodea. Y esta semana se aprobó el Plan de Acción para la Intervención Multisectorial y Atención Integral de los Afectados por Violencia Sexual. Este será aplicado por primera vez en la región Huánuco, donde diversas instituciones junto al Minedu actuarán inmediatamente ofreciendo apoyo socioemocional a estudiantes agredidos. Cada lunes por la noche, Yuli Díaz da la bienvenida en su lengua materna al público de Cuscanchik Unsh, el primer noticiero en quechua producido por la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. Buscamos nosotros llegar a un público quechua hablante que tenemos en nuestra universidad, que provienen de las provincias, que tienen como lengua materna del quechua y que se sientan identificados los padres de estos estudiantes, que también quieren saber, pero ver de qué trata la universidad, qué están haciendo en las diversas escuelas. Cuscanchik es un esfuerzo por revalorizar nuestro Runasimi. Se emite en todas las redes sociales de esta universidad huamanguina, donde su población estudiantil mayoritariamente habla quechua. Haya chiquita y arroa y kusach, y apayan yachtamas en chikunata, kai sumach programa Cuscanchik Unsh, Hawaikunaikichikpach, Zapa Lunes Puncho, Janchis, Pachamantapacha, y Chaja Amajun Jaitu. Minedo informan y xatapas, Hawaikun, Kichikmangmi, Zapa Viernes Puncho. Tupananchikama. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. Gracias.